Estefanny, por favor, te les cuento. Tómate para que te vayas a la escuela. Escuela, 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 escuela. Gracias, compañeros. Gracias, thank you. Gracias. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Bueno, pues estoy en el Festival de Berlín porque mi corto está seleccionado en la competición oficial y bueno, es un festival muy estresante, así que aprovecho ahora para relajarme un poco durante la entrevista. Un poco exagerado también. Gracias, compañeros. Gracias. Y de repente decidimos empezar a hacer tonterías. Lo sé desde el día de mi cumpleaños. Me regalaron la nave que ya no quería el primo José Carlos. Para mí un cortometraje simplemente es una película que dura poco o quizás sería una película que dura lo que tiene que durar, ¿no? Porque en realidad un corto es el único género que decide su duración, la propia historia, no una convención, ¿no? Entonces en ese sentido es como el tipo de peli más libre que hay y más honesta consigo misma incluso. El proceso que más me gusta porque intento hacérmelo lo más sencillo posible es el rodaje en sí mismo. Y el que menos me gusta porque es un mar de dudas y todo el rato pienso que lo que estoy haciendo es lo peor es el proceso de escritura del guión, porque es terrible. Lo paso muy mal. La investida de taquiones provocó un pliegue temporal de 96 años. Sí que alguna vez se han referido que mis cortos tienen el mismo estilo, pero en realidad lo que tienen todas son las mismas limitaciones. O sea, yo hago eso porque eso es lo único que sé hacer. No es que no se mueve la cámara porque yo creo que no se me da bien mover la cámara y los actores son todos tan inexpresivos y en general ellos transmiten tan poca emoción porque me da miedo hacerlo mal de otra forma. Yo creo que son todos más bien limitaciones, pero bueno, en cualquier caso hay muchos cineastas que me gustan mucho que seguían también esas líneas. Pues Aoki Kourish Maki, el director finlandés, es de mis favoritos. Y luego los cineastas de toda la vida, Robert Bresson. Bueno, no sé, este tipo de gente que sí que tienen todos un estilo marcadísimo y una personalidad que los hace totalmente identificables. Y no sé, son cineastas que me gustan mucho. Veo sus caras que no entienden que hago esto para que sigan vivos. No quiero que los robots les maten, pero yo no sé qué hacer para salvarlo. Lo que más me interesa de hacer cortos, de contar historias, de tal, es jugar con opuestos. Y me gusta mucho esa combinación de lo que fue durante muchos años, sobre todo los años de mi adolescencia, mi género favorito, que era la ciencia ficción. Me gusta combinar eso con qué sería lo opuesto matemático de una historia de ciencia ficción. Pues probablemente una señora en bata fregando el suelo, ¿no? Entonces, no sé, me gustan. En general, las confluencias de géneros o de elementos que aparentemente no casan, me parece que tienen muchísimas posibilidades y me gusta mucho jugar con eso. Pues VoiceOver nació... Yo quería rodar un proyecto que fuera realmente un reto y rodar como mi último cortometraje y mostrar que era capaz de hacer cosas visualmente muy atractivas. Y entonces leí el guión que escribió Luis Overdejo. Me fascinó. Con la primera lectura no sabía cómo lo íbamos a hacer porque teníamos muchas dudas. Pero bueno, estuvimos 15 meses pidiendo subvenciones, picheándole el proyecto a un montón de gente. Y bueno, nos costó bastante levantarlo, pero yo creo que ha merecido la pena. Pues aquí en Nueva York nos seleccionaron en el festival de Tribeca y la verdad que fue una pasada. Yo creo que ha sido el mejor festival donde he estado hasta ahora. Por el trato, por el cariño y el cuidado que tienen con todas las películas, pero también con los cortometrajes. Y fue una experiencia increíble. El mejor cortometraje de ficción son... VoiceOver, de Martín Rosete. Y el Goya, a mejor... Hombre, la gala de los Goya, pues llevo viéndola desde que era súper pequeño en televisión y siempre me parecía maravilloso y soñaba con algún día estar ahí. Y entonces, este año estar nominado y tener la oportunidad de participar de la fiesta del cine español, pues me parece un lujo y lo veo con muchísima ilusión. En principio tenía pensado ser periodista, pero cuando tenía 16 años vi una película que se llama Tesis del director Alejandro Menábar. Y dije, si en España se pueden hacer cosas como esta, yo quiero hacer cine. Fui a estudiar a la New York Film Academy, empecé a conocer gente y vi que era, sobre todo, la ciudad que ofrecía muchísimas posibilidades. Estás tarde. Pensé que me ayudaría a mejorar mis habilidades. La búsqueda es fácil. Lo importante es mejorar esto y esto. O sea, yo creo que básicamente lo que necesitas es una buena historia y luego rodearte de buena gente. y excelentes profesionales que sepan hacer su trabajo. Entonces, estudiar cine o enseñar cine es muy complicado. Porque realmente los parámetros que nos estamos manejando es algo muy difícil de enseñar. Si no tiene el futuro cineasta, si no tiene una semilla o talento o especial ganas, es difícil de enseñar. velocidad, marca. ¡Acción! Yo creo que cada director es diferente. Por ejemplo, para mí me encanta todo lo que son diseñar aspectos visuales, crear como universos diferentes y, bueno, mi hermano es director de fotografía. Entonces, cada proyecto que afrontamos juntos le dedicamos un montón de cuidado a toda esa parte, digamos, visual, fotográfica de colores, vemos mil referentes. Entonces, ahí es donde más disfruto realmente. Y luego yo creo que la parte que siempre es más complicada es la dirección de actores. Y ahí es donde creo que todavía tengo mucho margen de mejora. Pero estoy trabajando duro en ello. ¡Suscríbete al canal! La película es un retrato de cinco personajes que viven en la periferia de Barcelona, que son muy distintos entre sí, pero que tienen en común el hecho de encontrarse en una situación vital un poco difícil, como nos encontramos todos en España hoy en día, de un poco incertezas respecto al futuro y de muchos problemas económicos. Pues lo tienes claro, o ensulfatar o perder la collita. Yo creo que esto es falco, ¿no? Allá el rector y no resisto. Bueno, el punto de partida de la película fue este espacio que hay en la periferia de mi ciudad, donde hay autopistas, polígonos industriales, pero todavía se cultiva la tierra, ¿no? Pero poco a poco, cuando fui buscando a los personajes, me di cuenta que la vertiente más humana de ellos pues me interesaba quizás un poco más, ya que ha acabado siendo una película, sobre todo, llevada por los personajes. ¿Qué, cariño? ¿Cómo se encuentra hoy? Hoy toca ducha, ¿eh? ¡No! A mí lo que me enamoró de ellos, y creo que es lo que va a gustar a cualquier público que lo vea, es un poco la fortaleza y el coraje que tienen todos ellos para enfrentarse un poco a su realidad, ¿no? Son como pequeños héroes cotidianos desde mi punto de vista. La plaga es una de las líneas narrativas de la película y me ayudaba para explicar un poco la situación de desamparo en la que se encuentran todos los personajes, ¿no? De decir, bueno, pues hay algo que te afecta, hay un problema que no viene de ti, viene del exterior, ¿no? Y es imposible que tú, con tu propia fuerza y tu trabajo, puedas cambiar esta situación. Aquí, Diego, por aquí, una mica más capa en dins. Aquí, a ver. Una mica más, ahí donde están las neos. Bueno, yo no tenía muy claro cuando empecé a explorar el tema si sería una ficción o si sería un documental. Yo partía de material real, que es lo que siempre me ha interesado, y después pensé que, bueno, ya encontraríamos la forma, ¿no? Y sí que me di cuenta que con esta diversidad de personajes igual era necesario tener una estructura como si fuera una ficción para tener algo en lo que el espectador se pueda agarrar. Con lo cual, vimos de entrada que tenía que ser una película un poco híbrida, ¿no? Que se encontrara un poco en los márgenes del documental y la ficción. ¿Dónde vamos a subir? Si no, si no, no tengo caso. Vale, ¿tallamos? A nivel práctico en el rodaje era un poco un equipo grande para ser de documental, porque estábamos filmando con Red One, que requiere como un equipo de cámara un poco grande, ¿no? No se puede hacer de cualquier manera, pero intentábamos que no fuera excesivo, porque tratándose de no actores y de sus vidas, pues era importante que hubiera una confianza muy grande con el equipo y que no se sintieran como invadidos en su propia realidad. Cuando empezamos el proyecto, que hacía más de cuatro años, pues no nos imaginábamos y nunca nos atrevimos a soñar que tendríamos el estreno mundial aquí en la Berlinale, ¿no? Porque es algo que nadie sueña en su primera película. Estuvimos, yo creo, un mes en estado de shock. De entrada, los personajes, los protagonistas de la película, sí que la primera vez que la vieron se quedaron sorprendidos, sobre todo de la idea de estar en una pantalla y ver sus vidas desde fuera, ¿no? Por suerte, todos ellos están muy contentos del resultado, ven que se ha hecho con mucho cariño y con mucho tacto y que su vida se ha tratado con mucha delicadeza, yo creo, y están contentos de que se haya hablado del tipo de trabajo que ellos hacen y del tipo de vida que ellos tienen, porque es algo que muchas veces o es invisible en el cine o se dramatiza excesivamente, ¿no? Con lo cual, yo creo que ellos están contentos y el hecho de venir aquí a Berlin, traerlos con nosotros y hacer el estreno con ellos ha sido muy especial, porque es un proceso que hemos hecho juntos, que eran absolutamente parte del equipo y bueno, era un poco como una catarsi colectiva de finalmente poder llegar a este clímax de cuando haces una película que es presentarla al público por primera vez, ¿no? Bueno, aquí tenim el general de quan arriba a casa seva, ¿eh? El plano, Dani començarà, o sigui, serà el plano frontal de la casa, ell entrarà, o sigui, si vols espera't una mica endarrere d'aquesta casa. El hecho de haber estado en un festival así no es garantía de que sea un éxito ni de que ningún exhibidor se atreva a programar tu película, ¿no? Entonces, hay que ser un poco realista, es decir, esto va a ayudar seguramente, esperemos que sea así, pero no va a ser automático, ¿no? Como iniciar un nuevo proyecto tampoco lo va a ser, porque levantar un proyecto hoy en día en España, sobre todo, pues está muy difícil y está muy bien haber pasado por aquí, pero creo que habrá que seguir trabajando mucho y convenciendo a todo el mundo de que vale la pena seguir haciendo cine, ¿no? La viina aún fuera del centro de la TK El clavimento de la TK ¡Gracias! Animales es mi primera película, con lo que fue un proceso bastante largo, sobre todo la escritura de guión, porque sí que descubrí que quizá lo más duro de hacer una película era conseguir escribirla, que no sea una idea concreta que lanzas como en un corto, que es... con la película es algo parecido, pero hay mucha montaña rusa por el medio y tienes que como trabajar, como mantener esa montaña siempre subiendo hacia arriba, ¿no? ¿Cómo estás? Mi película sigue la historia de Paul, que es un chaval de 17 años, que es un chico que piensa que es un poco mayor para seguir jugando con su oso de peluche, y además que un oso de peluche es como un amigo imaginario con el que tiene una banda de música, y es un poco la transición a la madurez de este chico y su relación con el oso, con el que cree que debe determinar su relación de amistad. En Nueva York se pasó en el Lincoln Center, en Spanish Cinema Now, entiendo que sí que fue bien el pase, pero en general es una película que despierta tal vez amores y odios, ¿no? O sea, hay quien la desea rabiar y hay quien la odia y entiende que como algo pretencioso y totalmente vacío. Quizá tal vez el público más joven tiende a apreciarla más, pero no he encontrado sorpresas de todo tipo. El animal, igual que los cortos, el tema de la adolescencia sí es un tema recurrente. La verdad es que siempre que pienso en un proyecto, incluso ahora en algo que estoy escribiendo, también se mueve dentro del terreno de la juventud o adolescencia. Para mí es un periodo en el que suceden un montón de transiciones muy importantes y que marcan el resto de la vida de uno. También es un momento en el que hay un montón de cosas que pruebas por primera vez. Es interesante verlo desde el punto de vista como pequeñas crisis, ¿no? Que uno puede salir victorioso de ellas, pero uno puede salir también derrotado y que sea como una cicatriz que se lleva para el resto de la vida de uno. El factor de animales en la película, más que para el título, era como un vínculo a los instintos que nos definen como seres humanos que al final, cuando seguimos realmente nuestro corazón, es algo bastante instintivo, que es un poco primitivo a la vez, algo que los animales comparten con nosotros. Siempre que escribo, trabajo con música. Y muchas veces tengo secuencias que me vienen a la cabeza solo de escuchar canciones, o canciones que me marcan una música muy concreta, que siempre pienso, tengo que usar esta canción para tal, ese tipo de sentaciones. Y a veces es un poco como montar un lego con este tipo de memorias que tienes con Shunke Group. En el corazón de las historias en las que he trabajado hasta ahora siempre ha habido este límite borroso entre realidad y fantasía, entre onírico y verdadero. Y creo que hay algo muy bonito en el tratar la fantasía como parte de la realidad misma, porque forma parte de la imaginación de todos, ¿no? Que uno puede tener sus historias en la cabeza y no por eso significa que sea mentira lo que sucede. De algún modo, en el encojo cinematográfico es muy divertido poder borrar esa frontera. ¿Por qué quieres matarme? ¿Crees que te veré de nuevo? Para no ver cine español es complicado. Es complicado realmente levantar películas de presupuesto medio. Es demasiado malo. No hay una cultura de consumir cultura a cambio de mantener esa industria en alto. O sea, hay algo muy positivo que es que es muy fácil acceder a cualquier película, serie o contenido, porque hay tantos piratas en España como personas en Nueva York casi. Es una cosa tremenda. Pero el problema de eso es que deteriora la producción. Lo que es la producción ahora mismo, por lo que tengo entendido, este año apenas se han producido películas en España, ni en una décima parte de lo que se produjo el año pasado. O sea, que la situación está bastante mal. Lo que sí que a mí me gusta mucho defender es que esto lo que hace es hacer una tabla rasa para todo el mundo. Con lo que es igual de complicado rodar para Urbizu que para un chico que quiere hacer su primera película. Con lo que de ese modo se dan muchas posibilidades a gente que puede de repente dar su voz a conocer, como Carlos Bermud con Diamond Flash. Estas pequeñas películas que empiezan a llamar la atención de mucha gente que son películas que salen casi del cajón de casa. Con lo que eso me parece perfecto porque esto no sucedía hace diez años. Yo creo que apretar el reset de vez en cuando va bien y ahora estamos en una situación de reset y todo está empezando de nuevo. Para los que estaban ya más arriba es mucho más complicado. Pero para la gente joven yo creo que hay una oportunidad ahí para tratar de descubrir cosas nuevas. Bienvenidos a Nueva York. Soy Carmen Boullosa. Tenemos de invitada hoy a Marina Garde que es la responsable, la directora de ALBA. ¿Qué es esto de ALBA? Explícanos. ALBA en realidad es el acrónimo para Abraham Lincoln Brigade Archives. Es la colección más extensa y completa que existe sobre los voluntarios estadounidenses que fueron a España en los años 30 que sumieron a las brigadas internacionales para luchar contra el fascismo en la guerra civil española. Como sabes hubo voluntarios de todas partes del mundo. De Estados Unidos fueron aproximadamente 3.000 hombres y mujeres. ¿Cómo se formó el Archivo de ALBA? Pues los brigadistas, los propios brigadistas en los años 70 se dan cuenta que están envejeciendo y que si no hacen un esfuerzo para poner todos estos materiales juntos se van a perder. En ese esfuerzo de juntar todos esos materiales que incluyen cartas, incluyen diarios, incluyen material fotográfico, material de cine, los pósters, los pósters políticos de la época que son maravillosos, incluyen memorabilia y incluyen también artefactos. Y por artefactos son desde un fusil a un uniforme. Entonces es un archivo muy completo que ellos mismos recogieron y que hasta el día de hoy seguimos recibiendo materiales. Hay algo muy interesante que ocurre en los años 30 y es que se produce una innovación tecnológica muy grande respecto a la fotografía y al cine. Porque las cámaras empiezan a ser más compactas y más ligeras, lo que permite, por ejemplo, poder llevarlas al frente. Si es la cámara de acción. Exacto. Entonces existe muchísimo material fascinante fotográfico y también de cine. De hecho, por ejemplo, hace tres años descubrimos una película, un documental maravilloso de 15 minutos de Cartier-Bresson. Que sabíamos que existía pero no lo habíamos podido localizar. Entonces es un material fascinante. Es en blanco y negro y mudo. Pero narra y se ven imágenes inéditas, por ejemplo, de Madrid en el 37, de la Lincoln Brigade en el frente a punto de movilizarse. Es una historia muy bella. Es una historia muy trágica, por un lado, porque la Guerra Civil es una historia muy trágica en el que un proceso de modernización que se había iniciado en España con la República queda totalmente congelado. En el que hay muertes, persecuciones, una dictadura de 40 años, un exilio republicano español muy fuerte. Como sabes, en México jugó un papel esencial. Y los brigadistas que vuelven a sus países de origen. Además de conservar la memoria, de conservar el archivo, ¿cómo se hace presente Álvaro? Pues, por ejemplo, tenemos una revista que se llama The Volunteer, que empezó en el año 37 en España en lengua inglesa y que seguimos produciendo trimestralmente. Tenemos, llevamos celebrando, y este será el año 78, una reunión anual en la primavera donde invocamos un poco el espíritu de los brigadistas, de la Brigada Lincoln, en la que se cantan canciones de la Guerra Civil Española. Y entregamos también un premio de Derechos Humanos. We are deeply honored to grant the first Alba Puffin Award to Judge Baltasar Garzón for your courageous dedication to human rights and universal justice, your distinguished legal career and your brilliant work as advocate for the respect of the rule of law. It is up to us continue the fight for human rights, for human dignity and against impunity. Los programas educativos son un poco el alma del trabajo que hacemos. Tenemos lo que llamamos Teaching Institutes, institutos de educación por todo el país, en los que fundamentalmente lo que hacemos es enseñar a profesores de instituto para que luego ellos puedan integrarlo en el currículum y enseñar a los estudiantes. Lo que enseñamos no es algo que pasó en el pasado y pasamos página y ha terminado. Es algo que si en realidad te fijas, los elementos con que Roosevelt se encontró en aquel momento, como intervención, no intervención, derechos civiles, son elementos con los que jugamos hoy en día. Si piensas, por ejemplo, en el conflicto sirio, nos encontramos con la misma disyuntiva y al mismo tiempo es esa idea de que uno como persona puede poner su talento y su energía a una causa en la que cree, que es lo que realmente representan los brigadistas. Y sin importar que les costase a ellos, a ellos les costó, pues, muchos de ellos su futuro, ¿no? La vida y su futuro. Futuro que pudieron haber tenido. Ellos fueron, pues, realmente porque quisieron, nadie les obligó a ir. ¿En qué películas han aparecido los archivos de Alba? Uy, en muchísimas películas y de hecho es algo que casi todos los meses tenemos, tengo el email o una llamada de algún cineasta interesado en algo relacionado con la guerra civil española o las brigadas internacionales que nos piden material para sus películas. Podría citar La maleta mexicana, que es una película maravillosa, The Good Fight, La buena lucha y muchos documentales también. ¿Por qué está Alba situada en Nueva York? Yo creo que quizás porque Nueva York es un lugar de grandes ambiciones culturales y donde ningún proyecto queda pequeño y donde hay un flujo de ideas constante. Entonces, quizás de alguna forma natural los archivos terminaron en Nueva York. Bueno, Marina, te agradezco muchísimo tu conversación. Les agradezco a ustedes la atención. Esta es Nueva York. Yo soy Carmen Boullosa. Hasta la próxima. Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctenos. www.cuni.tv-nueva-york La maleta mexicana. ¡S rocky del álido! ¡Sないaos! Así es. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz